Gracias. 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 no 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 si no se desvanezca nunca por eso por eso, siempre conmigo de un video y en el video y en el video y en el video y en el video de un video de un video y en el video hay muchas cosas que hayas se quiera sentir la sangre se quiera se quiera sentir la sangre y sentir la sangre que se quiera ya que ahora si veemos y ah y yo yo y yo 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 y ayer y ayer sucede que la pereza que tiene que obtener más dinero, que obtener más dinero como obtener más dinero de ahorita, una pereza de la vida que sonó 80 y 70 y eso también son pereza, ¿Apesos dicen? Pero el pez no se da a la vida. El pez y comer y chocas, y comerse de la comida, y también se aumenta. Y suerte de la fuerza. Entonces, ¿apesos también? Yo siempre digo. ¿Apesos de la fuerza de la fuerza? ¿No me preocupes? ¿No me llaman? ¿No me llaman? ¿No me llaman? ¿No me llaman? y ya con con ¿ es ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ hay ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ y 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 B ¿Cómo te dice? B ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se p Vorselan? Lo que hace que la entusión. Lo que la entusión de que se senta que lo que estaba. ¿This manera? Así es también en la entusión. Los terroristas con los con buenos quienes senten. Los y con los con los pequeños. es un trabajo la verdad más de la vida, más de la vida, más de la vida, más de la vida y más de la vida, pero el tiempo, 24 horas, todo el tiempo, todos los días, no comer a la cama, ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida en un día? ¿cuál es la vida en un día? de la vida la vida es un día más desde las... si los tratan la dura a mío, el arroba en un día... e ralliando a la vida, si te nadie sigue 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 yo identification durante la vida no contigo se formó el desunos de la asunos de los artes por la asunos de la asunos de las de la de la ciudad en donde está por quéKEY en la ciudad de 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 la ciudad y ya que está el día 3 el co passenger en mi carrera me gustan yo te juan que te las más cortas poradas que no sé que me me es muy rápido y me es y la rara o choti chala rara o youtube que madame chame isle s'mjhane ki coxis karte que traffic me jo accident ho n'e wane durgatna ho n'e wane unco bacha sa ke hai amara karta banjata aigdaaito banjata aig sancalp lena chahiye en la vida , ya que nadie ha estado en los sitios y En su bicicleta en el ¿Qué es lo que se puede hacer? tu dice la carta y wi-fi si el mundo puedeielen de la voz de que no hay que que no hay que hacer de hacerlo con la vida no hay que darse la vida con la vida tiene con la vida 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 pues el sitio que es que las cosas que lo hablan con la vida es muy ridículo sus un mejor que se xanjamos a dar. pero en youtube de muchos que vemos en nuestra diferencia en nuestra visita y tenemos un absurdo incluso se senta con la trafic de negras me matan mi parte de la trafic de negras tres negras se ve en la trafic de negras la adesatmak la niradesaatmak y la suatna esto es un chalco y de la mano se puede ser fácil si quieres hacer. No hay gran cosa. Pero hay algunas cosas que hacemos mal. Como dicen, un hombre es un hombre es un hombre que hace mal. Ya, 80-90% de trabajo de mejor trabajo, no se sabe. No se sabe de gente, no se sabe de gente, no se sabe. Pero algunas personas, 5% o 3% se hacen mal. en la forma de decirlo 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 es la gente no puede cambiar esto si tienes que hacer una buena trabajo en la vida el mundo no mantiene la vida si tienes un poco de acuerdo con la vida si tienes que ir a la vida de la vida no te olvides de la vida ¿Qué es lo que se ha hecho? en el caso de la vida y le informe y también le informe de este momento en el caso de esta situación después de esta situación, ustedes no tienen una buena dirección de la vida. En el momento en que la dirección de la vida, ellos en la vida y en el carro, que están en el carro en el carro. Los errores sonidos. Ellos sonidos. Ellos sonidos. En los días de la vida de la vida, 2 la bien con la calle al andro de la otra vez, eléctric y eléctrico y eléctrico, eléctrico y eléctrico y eléctrico de la manera de llevarlo al tiempo, en el día de la noche también las electricas deberían de llevarlo al tiempo y eléctrico debería durar. no no pero el la 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 es un el y en los dos dos de ver si se lo que puede ver si tiene que estar a poner un metro que lo que está en el metro y el metro más allá de 80 y 70 y 50 que van a poner un fotó de lager a de que se lo que está en el metro y a una pequeña 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 en el camino, en el camino, el camino de la vía de la vía de la vía del país. en la vida de la vida de todos los que están en el camino de la ciudad y el marcel de la vida si la vida es mejor, entonces la vida de la vida de la vida de la vida en el momento, una cosa más contada en el camino de la vida, el camino de la vida con mucho carl no se salenacen que la cara de algo ya que vivo bien ya auto si fija si salenacen sin malas si que milkhaj señor Miss chala por muchas y un un i love i'm a e en y y para y de y y y y y y y y y todos los amigos en el país de la ciudad o el pueblo de la ciudad o el pueblo de la ciudad o el pueblo de la ciudad se y y y las cosas pequeñas cosas no hay cosas cosas grandes algunas veces en la calle se pasa a alguien se trata entonces está en la calle cuando se parece que hay 2 o 3 minutos hay entonces a partir de su carter y tomar a partir de su carter y dejar de su carter y si para la de verdad y el trabajo de trabajo de trabajo en este modo, aunque en la escuela de training y en este tema también se informa todos los estudiantes. Pero en este canal de YouTube de más allá de lo demás, lo que también se trata de hacer un trabajo. And that you want to raise over speed, you want to take a wink of traffic, am다 con preparing So what makes plupart of you have to do the same? Some of you have to know about not knows of both the first one is who who is going to the same. Otherwise the third thing which is at the first first or second is the same way. en la vida y si se puede hacerlo si se puede hacerlo en algún caso si hay un accidente o accidente o accidente entonces tu caras y tu caras cuando se desviela es de la vida si 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 hacer así que aquí se son y ahora y aquí cuando esto el 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 y 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 ¿Qué es lo que está haciendo? They aso que le hablaba la gente. ¿Si han hecho? ¿Tú? ¿Me lo haré? ¿Que ha hecho este vídeo. ¿Las le ha hecho? ¿Puedo llevarlo a la gente ya no? ¿Hemos deprimente la la gente para ti? ¿O te parece dos segundos? ¿Repetligo te alico? Los hay que hacer. ¿Cuáles la causa. que no hay cosa, hay un cuantito el otro usuario. Que sea que sea transporte, hablando de suceso, al 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 crossa. Quiero usar que allá, ha dicho aту bien, no 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 no, no 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 no, y está bien. Está bien en miro, en la verdad, es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida que usted debe saber que usted tiene que estar en el tiempo, en el estando en el estando en el estando. Debería decirle a usted también. Debería aprender a aprender a aprender. ¿Debería aprender a aprender a aprender? y el hombre aquí entonces el hombre y y y y el 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 no está en el video no se puede ver este video que me imagino y espero que a todos este canal se han suscríbete like se ha dado el icono también algunos de los amigos dicen que estamos haciendo para aumentar el video de esto la ayuda a todos los que están viendo como me ha explicado que hayan lo con youtube gewoon di gente Stanza momento y que no mix ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.